La relación de Fidel Castro con México fue muy estrecha. En 1956 planeó la Revolución Cobana en calles y casas de México. La inteligencia mexicana siguió sus pasos hasta capturarlo. Lo capturó junto con el Che Guevara y también con Raúl Castro. Estas son imágenes que fueron tomadas por uno de los agentes que los capturó y que mantuvo su archivo personal durante todo este tiempo. Vamos a ver. Me contó parte de esta captura no antes y hasta que murió a él yo me encontré las fotografías. Y mi padre encuentra un croquis. Ese croquis le permite llegar hasta Chalco, descubrir que ahí hay un rancho en el que entrenan. De un árbol salta uno de los guerrilleros que estaba ahí, que era el doctor Ernesto Guevara de la Serna. Le dice, él es policía amigo, tranquilo. Ya los descubrieron, dile a los demás que guarden con postura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!